Hola, buenos días. En este video te muestro cómo establecer un bloqueo de pantalla en el Samsung Galaxy Akinfem. Pues bueno, lo primero que tienes que hacerlo es obviamente dar a la aplicación Ajustes y después de eso tenemos que ir a Fian Seguridad y Privacidad. Aquí como se está. Y aquí tenemos que pulsar a primera Fian Pantalla de Bloqueo. Aquí pulsamos Bloqueo de Pantalla y aquí tienes que elegir que quieres establecer un pin, patrón o contraseña. Por ejemplo, en mi caso va a ser un patrón. Y aquí, bueno, escribimos un patrón, continuamos y después de eso confirmamos. Y aquí, bueno, si quieres activar notificaciones, por ejemplo, yo voy a ocultar el contenido y aquí pulsamos Realizado. Y bueno, ahora vamos a comprobar si ya está en uso nuestro bloqueo. Aquí como veis ya está bloqueado y ya nos pide el patrón que hemos establecido. Y bueno, si este tutorial ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.